Leyendas que no conocía sobre los gatos, parte 5, Orejas Grandes. En el folclore escocés existe un ser mitológico llamado Orejas Grandes, y se dice que este es un descendiente de Iruzan, el conocido rey de los gatos. Se dice que este gato tenía el poder de concederle deseos a las personas. Los paganos deciden ponerle fin a esta leyenda, decidiendo un día hacer un ritual bastante macabro. Ritual para invocar supuestamente a Orejas Grandes. Pues se dice que estos paganos decidieron quemar a muchísimos gatos durante varios días. Y es entonces que todas las almas de estos felinos regresan del más allá para cobrar venganza, haciendo creerle a estas personas que en realidad habían invocado a Orejas Grandes. Se dice que estos rituales se cometieron varias veces durante el siglo XVII, siendo algo castigado por la iglesia católica. ¿Y ustedes qué opinan de esta leyenda? Cosas más aterradoras dichas por niños. Una señora se despertó y encontró a su hijo de tres años a su lado. Le preguntó por qué estaba en su cama y este le dijo que había venido para protegerla de los ojos de azul que estaban encima de ella mientras dormía. Una señora estaba haciendo de canguro de una hija de un amigo de la familia. Cabe recalcar que solo estaban ellas dos en la casa. La niña miró alrededor y le susurró, no estamos solos en esta casa. Su madre estaba cuidando de su hija mientras ella estaba de visita en el médico y esta le dijo, oh no abuela, mamá no va a volver hoy. Ha tenido un accidente muy grave y no puede venir a buscarnos. Realmente fue así, tuvo un accidente que casi la mata y nadie en la familia sabía todavía. Comparte esto si te ha pasado algo paranormal. Esta fotografía te va a quitar el sueño. Quiero que veas esta fotografía, mírala bien. A simple vista no parece haber nada raro, ¿verdad? Pero esta es la fotografía más aterradora que existe. Te voy a decir qué es lo que tiene de extraño. Esta foto fue tomada hace décadas y fue compartida en internet hace unos años. Pues encontraron algo aterrador. Si no lo has notado, mira a esta mujer. Ahora un poco más de cerca. ¿Ya lo notaste? ¿De quién es la mano que tiene recargada en su hombro? Pues a su lado no hay nadie. Ahora dime, ¿qué harías si vieras algo así en una foto familiar? Tres cosas que no deberías buscar en Google. En el primer puesto tenemos Nikki Katsouras. Si ustedes buscan este nombre en Google van a salir imágenes bastante explícitas de un accidente de una chica llamada Nikki. Esta hermosa chica muere de una forma bastante atroz por culpa de un accidente. En el puesto número dos tenemos Shovel Dog. Sin duda, este es uno de los videos más fuertes que hay en internet. Pues si ustedes buscan este nombre en Google les va a salir un video de un hombre que está golpeando a un perro con una pala. Un video bastante fuerte e indignante. En el puesto número tres tenemos Wanda de Pew. Este sin duda es uno de los personajes más controversiales de internet. Pues si ustedes buscan este nombre les saldrán imágenes de un hombre con muchas enfermedades. Con fetiches bastante extraños. Nunca te imaginarías el suceso sumamente fuerte que se va a conocer en las últimas horas en las distintas redes sociales. Alrededor del mundo se ha comentado mucho el suceso de una niña de solamente 12 años. La cual vivía tranquilamente en México y tenía una vida totalmente común y corriente. Asistiendo a sus distintas clases y en su tiempo libre solía usar las redes sociales. Donde pasaba el resto de su tiempo. Pero justamente en enero de este año algo sumamente terrible sucedió. Ya que ella un día desapareció y no dejó ningún tipo de rastro. Haciendo que se realizaran distintas investigaciones y después de un largo tiempo la policía la pudiera localizar. Logrando identificar que ella había sido capturada por un hombre. El cual se había hecho pasar por una persona en las redes sociales. Convenciéndola de ir a un lugar para después ser captada. Y haciendo que pidiera en distintos lugares con la amenaza de que podía hacerle daño a sus padres. Si ella trataba de escapar. Pero dentro de todo esto las autoridades dicen que no es la primera vez que ocurre. Sino que son casos que se tienen que tomar muy en cuenta. Teniendo mucho cuidado y haciendo que los menores entiendan todo este tipo de situación. Para así poder prevenir estos eventos. Dejan en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto. Y sígueme a propositoria. Personas que tuvieron la mejor suerte del mundo. Julian cayó a 3.21 metros del cielo. Aún atada por su cinturón cuando su avión se estrelló en las montañas amazónicas. Por si fuera poco vagó por la selva entre aguas llenas de cocodrilos y pirañas. Y lo hizo todo como un vestido de verano. Hasta que fue encontrada por un grupo de leñadores. Tres hombres pasaron dos días dentro del cráter de un volcán activo. Perdieron el control en el helicóptero que viajaban. Y no pudieron pedir ayuda por radio. El trío escuchaba el sonido de la lava debajo de ellos. Pero sobrevivieron para contarlo. Howard y su hijo navegaron en un barco de pesca sobre el tsunami más grande del mundo. Y se convirtieron en los sobrevivientes de uno de los fenómenos más peligrosos de la naturaleza. El personaje que están viendo en esta imagen se llama Jeff the Killer o el asesino del sueño. Su nombre real es Jeffrey Adam Woods. Para nadie es un secreto que es un personaje que se hizo bastante popular gracias a los creepypastas. Nació en el año 2008 después de que fuese publicado un video por el usuario Ceseur llamado Jeff the Killer. Se dice que este personaje se convirtió en un ser maligno después de que sufriese un trágico accidente. El cual lo convirtió en un asesino serial. Pues tiene un cierto gusto por quitarle la vida a las personas mientras están durmiendo. Por ende se llama también el asesino del sueño. Al igual que el Joker, Jeff the Killer tiene varios orígenes. Pero el más conocido es el de Katie Robinson. La cual publicó una foto en un foro de 4chan. Donde supuestamente le estaban haciendo ciberacoso. Pero pues en realidad se dice que Jeff fue quien le quitó la vida. Este adolescente tiene entre 15 a 17 años de edad. Padece de esquizofrenia, narcisismo, sadismo, entre otros trastornos mentales. Todo esto lo convierte en un sujeto bastante peligroso. Por otro lado parece un joven bastante normal. Bueno pues eso fue hasta después del accidente. Porque después de esta, él se convirtió en una persona súper diferente. Su piel era ya bastante blanca, no tenía labios, los tenía antes cortados. La nariz también la tiene cortada, los ojos los tiene como azules pero sin color. No tiene párpados, tiene el cabello negro y largo. ¿Y ustedes han llegado a ver alguna vez a un Jeff the Killer en la vida real? ¿Recuerdan que les había hablado de un libro con el que podían adquirir superpoderes? Hubo muchos comentarios donde me preguntaban si se podía conseguir o tenían muchas dudas sobre ese libro. Así que este video va para todos ustedes. Pues justo ahorita se acaba de subir un nuevo video a YouTube en mi canal. Donde les hablo sobre este tema. Mi canal es este, Jason Torres. Y comenta aquí cuando lo hayas visto porque estaré siguiendo a algunos de ustedes. Y suscríbanse también porque ya casi llegamos al millón. Las cosas más extrañas y aterradoras hechas por Alexa, la asistente virtual. Hoy en día es bastante común que casi cada persona en el mundo tiene un asistente virtual. Si no es Alexa, es Google, sino Siri. Pero ¿realmente sabes que ellos están escuchando todo lo que dices a todo momento? La primera historia aterradora ocurrió el 28 de febrero del 2018. Donde Annie, una ama de casa común y corriente, empezó a hacer un tuit muy preocupada. Porque Alexa durante toda la noche se había reído de una manera horripilante. Aquí va el audio. Obviamente esto causó preocupación en ella y en toda su familia. Pero lo más sorprendente es que muchísimos usuarios en el 2018 se estaban quejando de lo mismo. Alexa se reía de una manera horrible. Y Amazon decidió arreglarlo con una actualización. La siguiente historia es de cómo Alexa reaccionó cuando una mamá le estaba contando a sus hijos su accidente. Like para parte 2. Leyendas que no conocía sobre los gatos. Parte 4. El necomata. El necomata se puede considerar como una fase evolucionada del vaqueneco. Si no saben cuál es el vaqueneco, lo conté en la primera parte de este video. Se cuenta que los necomatas en realidad son más malos que los vaquenecos. Pues puede ser que cuando los vaquenecos son más adultos, la cola se les parte para convertirse en necomatas. Estos seres malignos no tienen ningún inconveniente con torturar a las personas mostrándoles imágenes de sus seres queridos que hayan fallecido. Se cuenta que los necomatas viven en las montañas, tienen cuerpo de perro y cabeza de gato. Sin embargo, pueden tomar la forma que deseen a su antojo. Es decir que en esta parte del video estamos hablando de una fase evolucionada de los vaquenecos para luego convertirse en necomatas. Datos aterradores del universo que te harán cagar encima. Bueno, quizá no tanto. Existe la posibilidad de que un planeta se salga de su órbita y se quede deambulando en el espacio. La posibilidad es mínima, pero no imposible. De la misma manera y complementando al dato anterior, puede que uno de estos planetas que se haya salido de su órbita puede impactarse con nosotros en algún momento. Este es el agujero negro B31715 más 425, espero haberlo dicho bien. Pesa un millón de veces más que nuestro Sol, evidentemente es más grande y además de eso nuestro sistema solar está en su trayectoria, la cual está a 2.000 millones de años luz. Según los cálculos de algunos científicos, la posibilidad de que haya vida en otros planetas es muy posible y muy probable. Pero a su vez también existen dos teorías completamente desoladoras, las cuales dicen así, que podríamos ser los últimos seres inteligentes en todo el universo, o inclusive los primeros, por lo que no podríamos encontrar otra vida inteligente en el universo. Juegos coreanos que quizás ustedes no conocían parte 2 En el segundo puesto tenemos el juego llamado Tira y Afloja, que quizás ustedes lo vieron también en el juego del calamar. Este se solía jugar más que todo en los puertos y contaba con alrededor de 100 jugadores. El objeto que se utilizaba era una gruesa y fuerte soga. Se dividían en dos equipos, se trazaba una línea blanca con tiza. Aunque lo más común en este juego es que las personas nunca se rindieran, solamente ganaba el que más haya arrastrado al equipo contrario. Me explico, no es como en el juego del calamar que las personas jugaban desde lo alto y el equipo contrario se caía. En este era el equipo que más haya arrastrado al otro. Suena muy divertido, no sé si usted lo ha jugado, déjenmelo saber en los comentarios. Nunca te atrevas a burlarte de Dios 3x tentación, él dijo What is hell is God? Traducido significa ¿Quién diablo es Dios? Una frase de su música traducida significa Dos disparos para mí y el mismísimo Jesús. ¿Quién diablo firmó la petición dándole el cinturón a Jesús? Y otra frase es Si hay un Dios, quiero cortarle la garganta y alimentar sus órganos a los niños. Y murió de varios disparos. Y Rivera dijo Nunca voy a desplomarme. Y se desplomó en un avión. Michael Jackson Él dijo que era más importante que Dios. Y su exitosa carrera se vino para abajo. Y tuvo varias complicaciones con la salud que le llevó a la muerte. Si llegas a tener problemas para dormir, nunca hagas esto. Un niño de 8 años de edad estaba teniendo diferentes problemas para considerar sueños. Donde él le dijo a sus padres y estos muy preocupados lo llevaron al médico. Haciéndole diferentes exámenes, pero ninguno pudo determinar algo sospechoso. Sino que simplemente estaba teniendo distintas pesadillas. Agregado a esto, como el niño no solía tener amigos ni hablar con nadie. Los padres decidieron agarrar y comprarle un muñeco. Con el cual en poco tiempo empezó a tener una amistad bastante fuerte. Hablando y haciendo como que discutía diferentes temas con este personaje. Pero un día se le cayó su primer diente. Y los padres le dijeron que si lo colocaba debajo de la almohada, un regalo le iba a llegar. Pero a mitad de la noche el niño comenta que escuchó diferentes sonidos que provenían de este muñeco. El cual le dijo que le diera el diente. O sus pesadillas que gracias a él habían disminuido. Iban a volver a aparecer y mucho peor. El niño muy asustado porque no quería presenciar esto otra vez le dio el diente. Acostándose a dormir y tenía una noche totalmente común y corriente. Los días después el muñeco le volvía a decir que le diera más diente fresco. Haciendo que después de esto ocurriera un suceso aún más perturbador. No te pierdas la parte 2. Juegos coreanos que quizás ustedes no conocían parte 1. En el primer puesto tenemos Las flores de hibiscos han florecido. Y yo sé que muchos de ustedes habrán visto este juego en la serie El Juego del Calamar. Luz roja y luz verde. Este juego es bastante similar al de las estatuas. El verdugo quien va a ser la persona que va a cantar y va a estar de espaldas. Va a entonar la canción. Sin embargo, los contrincantes, o sea las personas que están detrás del verdugo, van a irse acercando a él. Y es donde el verdugo va a voltear. Las personas no pueden moverse mientras que este voltea. Aquel que se esté moviendo será capturado. Esta parte no la contaron en la serie. Pero las personas que van siendo capturadas van a tomar el meñique del verdugo. Formando una cadena detrás de él. Las personas que aún no han sido capturadas pueden liberar a los que fueron capturados. Pero como les he dicho, el verdugo no puede darse cuenta. ¿Creen que suena divertido el juego como la serie El Calamar? ¿Qué opinan ustedes? Por esta razón el mundo puede ser completamente diferente a lo que imaginan. Alrededor del mundo existen diferentes sucesos y historias sumamente peculiares. Dentro de las cuales hay una muy particular de una enfermera. Que trata que en vida ella se había enamorado de un doctor el cual estaba llegando al lugar. Empezando a dar servicio en el hospital donde ella trabajaba. Tanto así que los dos terminaron enamorándose y tenían una relación bastante larga. Donde el doctor decidió pedirle matrimonio. Pero antes de esto tenía que ir a una junta médica que quedaba en otra ciudad. Yéndose y diciéndole a esta mujer que justamente cuando regresara se iban a casar. Pero esto nunca sucedió. Ya que él simplemente no volvió ni tuvo más contacto con ella. Sino que diferentes amigos le terminaron comentando que él no iba a regresar porque se había casado con otra mujer. Ella totalmente destrozada cambió su vida por completo. Ya que empezó a estar molesta y herida el resto de su vida. Tanto así que trataba mal a cada uno de sus pacientes. Cosa que después de esto hizo que tuviera una historia totalmente aterradora. No te pierdas la parte 2. Por esta razón el mundo puede ser completamente diferente a lo que imaginan. Después de que a esta mujer su prometido la traicionara. Se comenzó a molestar y tratar mal a cada uno de sus pacientes. Causándole la muerte a muchos de ellos. Producto del cuidado que les daba. Pero tiempo más tarde ella terminó teniendo una enfermedad sumamente grave. El cual le cobró la vida y entre sus últimas palabras se quiso disculpar de todo lo que le había hecho daño. Producto de esta actitud que tenía. Pero lo más extraño viene que después de su muerte muchos pacientes en grave estado la suelen ver. Dando diferentes tratamientos. Tanto así que un día una de las enfermeras se quedó dormida. Cuando tenía que suministrar un medicamento a un paciente terminal. Y el mismo dice que esta enfermera describiendo cada una de sus características lo salvó. Poniéndole el medicamento que le hacía falta. Siendo un caso sumamente peculiar del cual muchas personas creen que ella se está arrepintiendo. Vean en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto. Sígueme por más historia. Debes saber esto antes de morir. Los helados llevan grandes cantidades de sal para evitar que el agua se descongele. Dos. Los pepinos tienen más vitaminas que las que necesitamos consumir a diario. Tres. La leche es el alimento que más produce alergia a los humanos. Y por último. La pereza es un mal hábito que debemos corregir. Ya que si no la corriges a tiempo impedirá que logres sus objetivos. Suscríbete si no sabías uno de estos. Estas son las cuatro comidas más asquerosas del mundo. En el primer puesto tenemos pasteles de barro. Este plato es bastante tradicional en Haití. Se prepara con agua, tierra, mantequilla y sal. Pues es tanta la pobreza de este país que tienen que comer eso. En el segundo puesto tenemos agua de vacas. Este sin duda es uno de los platos más asquerosos de la India. Pues es prácticamente la orina de la vaca solamente que fría. En el tercer puesto tenemos café de excrementos de jineta. Este es un plato típico de Indonesia. Consiste en que el animal se coma el café. Luego cuando los vaya a desechar las personas lo usan para preparar café. Se le añade azúcar y leche al gusto. Y en el último puesto tenemos queso con larvas. Este es un queso típico de Italia. Este será un queso que va a ser fermentado con larvas de mosca. Después de unos días cuando estas larvas sean gusanos. Quiere decir que ya está listo el queso. Personas que llevaron las cirugías plásticas a otro nivel. La muñeca viviente. Katela Dash nació hombre pero ahora se esfuerza por ser lo más parecido a una muñeca de plástico. Gastando aproximadamente 100 mil dólares solo en la cirugía del pecho. La chica anime Anastasia solo usa maquillaje y hace ejercicio para perfeccionar su personaje de Sailor Moon. Pero espera un día hacerse un procedimiento quirúrgico en los ojos y en la cintura para así parecerse de forma permanente. Sarah Burghe es conocida por tener cientos de procedimientos de cirugía plástica realizada en su cuerpo. Bueno pues sintió que era buena idea darle a su hija de 8 años casi el valor de un coche en dinero para que se haga luego modificaciones corporales. No los quiero traumar pero... Nunca se han preguntado por qué dicen que cuando nos morimos hay un túnel con una luz. Y si esa luz es la del hospital en el que estás naciendo y ese túnel es tu nueva madre por dentro. Y si nacemos llorando porque ese es el único momento en el que recordamos nuestra vida anterior y queremos volver. Y si nunca morimos realmente, nunca lo sabremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!